Hay veces que el silencio incomoda Se pierden las formas Se especula, se inventa y comenta De quien no está Si no quieres tirar la primera piedra Harías mejor en callar Que cuando dobles la esquina divina ¿Quién la pizará? No, no A la velocidad del rumor Te despelleja vivo sin tocarte un pelo Puedes estar muerto y no saberlo Para estas cosas no hay pudor A la velocidad del rumor Te despelleja vivo sin tocarte un pelo Puedes estar muerto y no saberlo Para estas cosas no hay pudor ¿Cuántas ocasiones perfectas Perdemos de quedarnos callados? ¿Cuántas veces callamos teniendo algo que decir? Sin juzgar como siempre al ausente Sin negarle alguna cualidad Dejaríamos de ser esclavos De lo que dirán No, no No, no A la velocidad del rumor Te despelleja vivo sin tocarte un pelo Puedes estar muerto y no saberlo Para estas cosas no hay pudor A la velocidad del rumor Te despelleja vivo sin tocarte un pelo Puedes estar muerto y no saberlo Para estas cosas no hay pudor No, no No, no No, no No, no No, no No, no Gracias por ver el video